La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La respuesta es sencilla La Iglesia no quiere olvidar a estos hijos valientes La Iglesia los honra con culto público para que su intercesión obtenga del Señor Una lluvia beneficiosa de gracias espirituales y temporales en toda España La Iglesia, casa del perdón, no busca culpables Quiere glorificar a estos testigos heroicos del Evangelio de la Caridad Porque merecen admiración e imitación